El senador demócrata, igual que el presidente, Chris Murphy, reaccionó con un discurso de nuevo sobre el control de armas. La respuesta es que, como la muerte se aumenta, como los niños van para sus vidas, no hacemos nada. ¿Por qué no se aquí si no se solucionan un problema como este? Esto no es inevitable. Los niños no fueron deslucyados. Esto solo ocurre en este país. Y no hay otro. Así, los niños van a la escuela pensando qué va a suceder. Es Estados Unidos, con esos tiradores solitarios, con esa venta indiscriminada de armas, con ese debate tan añejo respecto a la revisión de esta enmienda que permite a los ciudadanos tener armas de fuego. Jóvenes de 18 años que tienen acceso a ellas, es Estados Unidos.